Ya con lo que tenemos, con lo que tenemos para todos ustedes, esta noche, Leonis, colégame la sesteta, la sesteta que con eso que siempre iniciamos para todos los televidentes y oyentes de los guruses de Pío Deportes, la sesteta para hoy, los Doyles a ganar, todos a ganar, Doyles, Yankees, Metros, Bravos de Atlanta, Reales de Kansas City y los Medias Rojas de Boston, todos a ganar hoy, en las mayores, la cuarteta, los Doyles a ganar, los Yankees a ganar, los Metros y los Bravos, se ve bien esta cuartetita, poderoso esos cuatro conjuntos, Doyles, Yankees, Metros y Bravos de Atlanta, la tripleta, Yankees a ganar, los Met a ganar y los Bravos de Atlanta también, a ganar, el palé, el super palécito que tenemos ahí, los Reales de Kansas y los Medias Rojas de Boston, es el palécito para esta noche, y el gran directo, el que no puede perder fácil hoy, el equipo de los Toyers para derrotar a los Piratas de Písbol, ahí están nuestros grandes favoritos, y ya por hoy concluimos, como siempre, nuestro programa en pronóstico deportivo número uno, Los Guruses de Pío Deportes, mañana regresamos, 4.35 de la tarde, bye bye, hasta la próxima.